Antes de continuar con el tema que nos importa el día de hoy, te quiero dar un consejo. ¿Sabías que una de cada tres mujeres padece de incontinencia urinaria? ¿Sabías que existe una silla que se llama Encela y que trabaja con electromagnetismo médico, fortaleciendo el suelo pélvico y de esa manera, liberándote de este problema? El consultorio M.I.D. del doctor Osvaldo Machado, que es ginecólogo, fue el primero en traer este equipo y en media hora haces 11.000 repeticiones, fortaleciendo entonces esa musculatura. La verdad que es un antes y un después, vale la pena probarlo, te podés comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Es un tratamiento médico, te hacen una consulta con una ecografía previa para que sean aptos este tratamiento para vos y realmente vale la pena porque hay gente y hay mujeres que esto les complica y no tiene por qué ser así. Así que te lo recomiendo. Seguimos. Bueno, estamos ya con Patricia Gambetta, ella es presidenta del Movimiento Latinoamericano de Madres de Hijos LGTB, secretaria de TBU, Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia. Es un colectivo que trabaja por los derechos de estas personas, pero además es mamá de un varón, referente, referente total, una mujer que está desde el 2018 en forma activa, activista, así se define ella. Ella participó de la ley y nos va a poder dar muchísima información, muchísimos detalles, no solamente como testimonio a nivel personal y de mamá y la suerte que tuvo tu hijo de una madre tan comprensiva y ojalá sea en todos los hogares, pero no es lo que pasa normalmente, ¿no Patricia? No, lamentablemente no, pero cada vez sí más. Hoy por hoy el grupo que tenemos, soy la referente del grupo de familias, somos más de 90 familias, así que cada vez hay más papás y mamás que escuchan a esas infancias trans desde más tempranas edades y les permiten ser. Y eso es gracias a la información que generan este tipo de programas, como el tuyo, que permite llegar a la sociedad de que lo que le está pasando a nuestros hijos es algo real. Que es importante, va la vida de tu hijo y la felicidad. ¿Cómo te cambió a vos como mamá tu vida? Me cambió, yo siempre digo lo mismo, me cambió la vida dos veces, porque Agus fue mi primer hijo, tengo dos hijos, Agus, que hoy tiene 19, Valentina tiene 15, así que me hizo madre por primera vez y después a los 14 años me la volvió a cambiar cuando nos exteriorizó su sentir al contarnos que era un varón trans, que él, mamá, vos pensás que yo soy nena, pero no, yo soy varón. Yo nací con este cuerpo que biológicamente la sociedad me dice es un cuerpo femenino, pero yo me identifico con el género masculino. ¿Y con qué madurez? Sí. O sea que es una cosa que no es, se le ocurrió esta mañana, no, es algo que lo estaba procesando y que lo sentía de verdad. Exactamente, por eso nunca se nos ocurrió cuestionarlo ni juzgarlo. Lo único que hice fue, como todo padre creo que haría, es salir en búsqueda de información para poderlo acompañar de la forma correcta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes hoy con todas estas familias, no? Porque, claro, esto es algo que para mucha gente es nueva y no sabés para dónde y cómo. Lo más importante es escuchar, contener, decir te voy a apoyar, no decir no, qué disparate, ¿no? Porque es que hay diferentes reacciones, obviamente somos todas personas distintas, entonces los padres reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Tenemos el padre que, como podemos haber sido nosotros, que no se nos ocurrió cuestionar lo que nuestro hijo estaba diciendo y salimos inmediatamente en búsqueda de información para poderlo acompañar y apoyarlo y obviamente continuar con su vida para que pudiera seguir siendo quien es felizmente. Fue un antes y un después, te puedo decir que mi hijo es la persona más feliz del mundo, es como cualquier persona y va a vivir la vida que todos nosotros vivimos o mejor. Y sobre todo la vida que él quiere, con la identidad de cómo se siente y eso es... Exacto, y la identidad es fundamental porque uno dice, un nombre tanto genera, ¡ay, no saben lo que es! El día que se cortó el pelo, fuimos a buscar, separamos los cuartos de los chiquilines porque como eran dos nenas, dormían las dos juntas. Pero pasa esto, bueno, primero adolescencia, bueno, vamos a separar los cuartos. Fuimos a comprar un ropero para cada cuarto y el muchacho que los atendió, en donde fuimos a comprar el ropero, dijo, el muchacho capaz que quiere... Le dijo el muchacho porque estaba con una bermuda y se había cortado el pelo. Tenía 14 años. La cara de mi hijo fue tipo un antes y un después. La felicidad de que lo habían identificado como quién era, eso es impagable. Y es la identidad, te das cuenta que eso no pasa ni por hormonas ni por nada, es por ser quien soy, mostrarme al mundo. Patricia, ¿cómo fue el proceso de conseguir esta ley? Fue duro, estuvo en el Parlamento guardado un rato, después, bueno, durante todo el 2018 estuvimos varias reuniones, estuvo en la Comisión de Población de Desarrollo del Senado, fuimos, hablamos por todas las partes, yo principalmente por el área de infancias y adolescencias, como mamá referente. Bueno, fue bravo lo del tema de los menores. Bueno, ese es un tema que quiero tocar, porque mucha gente dice, no, pero la ley, el código de la niñez dice que los niños pueden elegir, pero en realidad lo que la ley dice es que tiene que estar acompañado de un mayor. Por supuesto, por supuesto. Nadie le iba a sacar la patria postestada a ningún padre. O sea, todo lo contrario. Esta ley se genera para que aquel menor que no tiene el apoyo de sus padres, porque lamentablemente en muchos de estos casos, siempre decimos, la primera discriminación es que surgen en el núcleo familiar. Y muchas veces los echan, ¿no? Son excusados de sus casas, claro. Y es por eso que muchas chicas trans terminan la prostitución, porque no tienen acceso a la educación, porque tienen que salir a trabajar de lo que pueden, porque el primer lugar donde las excluyen, su familia. Entonces, justamente esta ley ampara todo eso, ¿no? Que en el caso de que tú estés solo, que no te encuentres con nadie, con la autonomía progresiva, con el código de la niñez y la adolescencia, el juez te puede designar a un tutor legal en el caso de que no tengas ninguno que se ocupe de ti. En cuanto a la parte de trámites para cambiarte la cédula, era antes engorroso, ahora no lo es. No, antes era, mi hijo lo hizo con la anterior, con la ley de género anterior, que necesitábamos un juez, necesitábamos un juicio con testigos y abogados. O sea, más de un costo, por supuesto, de tener un tiempo. Ahora es un trámite administrativo. Pasó de ser judicial a administrativo. Se llena un formulario online, que está colgado en la página del Mides y en la del MEC, que es para cambio de nombre y sexo registral. Cambia el nombre, arroba, de, g, eres, bueno, de la dirección, ¿no? Punto u, punto voy. Ese es en trans, llenas el formulario online. También hay otro que es leitrans, arroba, mides, punto u, punto voy. Tienes las dos posibilidades. Igual esto se averigua fácilmente en Google. Sí, sí, sí. Ponés en Google, para cambiar el nombre sexo registral, te aparece donde están los formularios. ¿Llenas ese formulario online? Se llena ese formulario online. En general, la persona menor o mayor, o sea, la persona que está queriendo hacer el cambio del nombre, lo llena. Antes de enviarlo online, lo imprimen, lo firman. En el caso de ser menor de edad, uno de sus dos padres, no es necesario los dos, o tutor, lo firman en el costado del menor y se manda a un mail que se llama cambio de nombre, que es del MEC también, conjuntamente con los documentos actuales, con la cédula actual. Bien. Con eso se empieza el trámite. Ahí se espera que se llamen, de registro los van a llamar, les van a hacer una entrevista virtual, porque aparte se agudizó con la pandemia y quedó virtual. Hay una comisión asesora también. Hay una comisión que está conformada, es honoraria, por supuesto. Y esa comisión es la que les hace la entrevista. Hoy que es vía Zoom, me imagino. Que es vía Zoom y más que nada es una entrevista para rectificar todos los datos que esa persona está poniendo en el formulario, para conocer que la persona realmente es una persona que es una persona trans y que está queriendo tener la voluntad del cambio de nombre. Y bueno, le dicen en 45 días, la ley te establece que son unos 30 días que tiene que estar pronto la partida, un poquito más, un poquito menos. Pero esto es rapidísimo. Por favor, tranquilícense. No hay juicio mediante. No hay nada mediante, se rectifica la partida de nacimiento en un costado, diciendo donde ese sexo femenino debe decir sexo masculino, donde dice fulanito de tal debe decir fulanita de tal. Así, con esa partida rectificada, se saca número para la cédula y tiene su nuevo documento. Y bueno, después otros trámites, ¿no? Bueno, bueno, si tiene que cambiarlo en los diferentes lugares, que ya tiene que presentarlo en el liceo, tiene que, por supuesto. Cuanto antes se hace el cambio, menos lugares donde tenés que cambiar. No hay nada para viajar, para todo. Ah, bueno, sí, necesitas hacer todo. Pero teniendo la cédula, el resto de los trámites. El número es el mismo, ¿no? Perfecto. Pero cambia el nombre. 40 adolescentes y más en este grupo, muchas familias y muchos adolescentes que las familias no nos acompañan. Por eso es tan importante que ustedes desde esta organización los puedan contener. Claro, la forma que nosotros encontramos para no, o sea, nosotros no queremos influenciar en un menor, por supuesto, no tenemos el derecho, pero entre pares sí se pueden acompañar y ayudar. Entonces, hay muchos de los chicos que están en el grupo ese que sí tienen el apoyo de la familia y otros no. Entonces, entre ellos se apoyan, se acompañan y hacen que las personitas que no tengan el apoyo familiar no hagan las cosas mal. Muchas historias hay y hubo un documental que hicieron también muy fuerte que marcó un momento duro. Vivir como un guerrero. Exacto. Muchos testimonios, ¿no? De personas que fueron, bueno, las echaron de su casa, que tuvieron que ejercer la constitución sin acceso a poder estudiar, sin acceso a poder trabajar. Hoy hay potificación, tanto para trabajar como para estudiar. La ley lo dice, no sé si se cumple, pero la ley lo dice. Bueno, uno de los temas es que estamos ahora y que hay un colectivo que está trabajando bastante en eso, es el tema del cupo laboral trans, que es un 1%. Todos los llamados públicos deberían de incluir el 1% de la cuota para las personas trans. ¿Qué quiere decir? Es que hay un 1% de personas trans que se puede representar. No quiere decir que tengan el trabajo, ¿no? No, y no quiere decir que no tengan las cualidades para el trabajo. Exacto. Porque a veces se piensa que, bueno, ese porcentaje tiene que entrar, pero tiene que estar capacitado para hacer ese trabajo. Yo no me puedo presentar, aunque sea una persona trans y esté el cupo laboral, a un concurso de médico, porque no soy médico. Obviamente. O sea, no. Obviamente. Entonces, eso también lleva mucho que decir, porque hay muchas personas trans que no tienen un nivel educativo suficiente para muchos concursos por todo lo que estábamos hablando antes, que fueron excluidos, que tuvieron que... Y también el bullying, la discriminación, ¿no? Por supuesto. Eso los lleva a salir de los estudios, a alejarse y a comenzar a trabajar de otras cosas lo antes. Con respecto también a la parte de estudios, hay también un porcentaje, ¿no? ¿A dónde? A estudiar, a formarse. Sí, tenemos un 2% de becas laborales. Incentivan a los adolescentes a continuar en el liceo. Sí. Yo creo que se ha hecho muchísimo, pero hay mucho más para hacer. ¿Qué decís vos qué es lo que nos falta? Yo creo que, como hablabas con el doctor, lo principal es en el área de la salud, en terminar de conformar todos los equipos interdisciplinarios e integrales para la atención de las personas trans en todos los entes de salud, públicos y privados. Justamente ayer tuvimos reunión esta semana con el Consejo de Diversidad Sexual y es un tema que está en tapete. Las mutualistas, las sociedades médicas, hace mismo, tiene que capacitar a su personal para poder atender de una forma amigable, como decía el doctor, a las personas. Porque podemos tener el título, pero no tener el conocimiento sobre la atención a las personas trans. Y no es lo mismo que un ginecólogo atienda a un varón trans con conocimiento, que no. La persona es violentada en muchos sentidos cuando llega a esas circunstancias. También está el tema de la hormonización cruzada. Para llegar a la hormonización cruzada. Por supuesto que tiene que haber una paraclínica, estudios. Por eso necesitamos un equipo completo. Es un proceso cuidado, controlado, porque no para todo el mundo, pero bueno, capaz que una persona con problemas con corazón o que tiene antecedentes de cáncer, son todas cosas que hay que estudiar, pero sí se puede hacer, se puede llevar adelante y existen equipos para hacerlo. Se están creando, están en proceso, todavía no están terminadas. Están en proceso de creación. Claro, no vamos a no sacar de por medio de que justamente el decreto reglamentario fue en el 2019, después vino la pandemia, claramente muchas cosas se vieron atrasadas por eso. Pero bueno, de a poquito lo vamos a ir logrando. Yo tengo mucha confianza. También el aspecto, bien, no, y aparte es una luchadora que estoy segura, acá lo dice hoy y hablaremos el año que viene y seguramente se avanzó. El aspecto psicológico, la contención psicológica es muy importante. Es muy importante porque las personas trans, donde más transicionan, o lo dicen en la temprana edad porque ya a partir de los dos años todas las personas tenemos nuestro género definido y lo vamos pudiendo expresar, así que cada vez, ya como te decía, hay más infancias habilitadas por padres que escuchan a sus hijos, que a mí no me pasó porque yo cuando Agus tenía cinco años no tenía ni idea de lo que era ser una persona trans. Venía y me decía algo y yo le iba a decir, no, mi amor, tú sos nena, tenés vulvas. No, no, pero hoy no, hoy hay mamás más jóvenes que ya tienen el conocimiento y vienen los chiquitos y les dicen y ellas entienden, los escuchan y llegan a nuestro colectivo y los apoyan desde antes y transicionan siendo niños. ¿Qué se hace cuando es un niño? Nada, se le corta el pelo, se le deja el pelo largo, se le cambia la vestimenta, se le pregunta cómo te querés llamar y punto. Eso es lo que se hace en las infancias, nada más, no existe nada más. Pero la adolescencia que de por sí ya se padece por todo el contexto, por todos los cambios, es un momento... Llegamos a la adolescencia y tenemos todo el tema hormonal, la revolución hormonal que tenemos todos en la adolescencia, mezclado con la mochila de que te lo exteriorizan a los 14, 13, 15 años, 16. Entonces es importante un acompañamiento psicológico, ¿para qué? Para manejar ansiedades, para manejar frustraciones, para generarse la confianza de que ellos son quienes son y no me importa el que dirán. Hasta para enfrentar a la sociedad de los padres, ¿no? Exacto, exacto. Totalmente. Para generarse la seguridad en ellos mismos, ¿entendés? Ser la persona... Nos pasa a todos, o sea, no por ser trans. Totalmente. Imagínate además teniendo la mochila de ser una persona trans. Entonces generar esa confianza, autoestima, el conocimiento de sí mismo. Y que venga una persona y te diga, ay, pero vos te creés que sos nena y sos varón, o cualquier cosa. Las cosas que dice la sociedad por desconocimiento muchas veces, que a ellos no les afecte de la manera que la persona capaz que quiere que la afecte. Que puedan estar parados en otro lugar. Patricia, fue súper importante que hayas estado. Muchas gracias. Para aquellas personas que se quieran acercar, ¿cómo te ubican? Estamos en las redes, estamos Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia, Facebook, Colectivo TVU en Instagram, Colectivo TVU en Twitter, y bueno, yo soy Patricia Gambetta, me ven en Facebook también, en Instagram, Patry Gambetta, lo que necesiten. El presidente de TVU se llama Rodrigo Falcón, es un varón trans de 51 años, que hoy por hoy es uno de mis mejores amigos, y hacemos un gran equipo con él. Ya lo creo, y ayudan a muchísima gente. Así que muchísimas gracias a todos, de toda esa gente, y de todas aquellas personas que se quieran acercar y no se vayan hacia dónde, ahora ya saben dónde la pueden encontrar a Patricia. Muchísimas gracias. Realmente fue un placer. Seguimos con más el sábado que viene, te esperamos un poquito antes de las 12 acá en el 4. Chao.